Tenía un Corolla, pero ahora tengo este bello Hyundai Elantra con la mejor garantía del país. 10 años, 100 mil millas. Si necesitan más espacio, el Hyundai Tucson lo tiene. Y con un sistema de cámaras con vistas múltiples. Arrienda un Elantra por 109 al mes o un Tucson por 129 al mes o cómpralos con cero de entrada. Con una prueba de manejo estarán convencidos del Hyundai Elantra. Y el Hyundai Tucson. Arrienda un Elantra por 109 al mes o un Tucson por 129 al mes o cómpralos con cero de entrada. Hyundai, lo mejor de lo mejor. Adiós.